Hola amigos, bienvenidos a Photowaze. Esta tarde estamos de regreso con ustedes y les traemos un nuevo vídeo sobre la historia de una mujer que los llenará de escalofríos de cabeza a pie. Así es amigos, se trata de Harriet Tubman, una afroamericana, tal vez muchos no conozcan de ella, por lo tanto quédense con nosotros y chequen quién fue y cómo fue que ayudó a más de 700 esclavos a escapar desde su libertad, usando solamente las estrellas como guía y los ferrocarriles para escapar. Esta misteriosa y desgarradora historia comienza aquí. Su historia comenzó en 1820, Dorchester, Maryland, Estados Unidos. Los papás Ben Rose y Harriet Green le dieron el nombre de Araminta. Fue después que decidió ponerse el nombre de Harriet Tubman en honor a su mamá. Harriet fue uno de los nueve hermanos que nacieron en la esclavitud. Desafortunadamente, la mayoría de sus hermanos fueron vendidos a diferentes dueños. Fue una época donde la esclavitud fue normal y legal, donde te clasificaban por el color de tu piel. Estados Unidos se había dividido en dos, entre el norte y sur. En ese entonces, en el sur podías tener esclavos y en el norte del país estaba completamente prohibido. Significa que su sueño de cada afroamericano era llegar al norte del país. A los cinco años, Harriet ya trabajaba como sirvienta en la casa de sus dueños, ya haciendo labores que regularmente están diseñados para adultos. Como lavar ropa, limpiar la casa, ayudaba a cocinar y todos los deberes que pueden haber en una casa, ella los hacía. Y fue así desde los cinco hasta los doce años. A los doce años, fue integrada a los campos para empezar sus nuevas labores. Los más comunes fueron plantar, cuidar, cosechar algodón, azúcar, arroz y tabaco. Desde la mañana trabajando hasta el anochecer en los campos, sudando sin poder descansar, fueron maltratados y castigados por sus dueños al ver que no hacían sus labores. Así es amigos, imagínense tener cinco años y ya tener todas estas responsabilidades encima. Y si no las cumplían, los castigaban de una manera inimaginable. Chequen las imágenes. Horrible. Después de tanto sufrimiento por los maltratos de sus dueños, Harriet decidió que las condiciones en las cuales vivía ya no las iba a soportar más. Y así es cuando el plan para escapar comenzó. La noche llegó, Harriet y sus hermanos salieron para poder escapar hacia el norte. No llegaron tan lejos y por motivos que no se sabe, decidieron regresar a la plantación. Meses después, fue cuando por fin decidió escapar otra vez. Solamente que esta vez sería sola, dejando a su familia en la plantación. Esperó a que saliera la luna y las estrellas para poder escapar. Llegó la noche y Harriet salió hacia el norte, dejando la plantación atrás. Harriet fue una mujer súper inteligente que sabía exactamente qué usar como guía para poder llegar al norte sin perderse. La guía que usaba Harriet Tubman estaba en las estrellas, de hecho es la estrella conocida como la estrella Polaris, que es la estrella más brillante. También recibe el nombre de estrella Polaris o estrella del norte por su cercanía al polo norte celeste. Entre las constelaciones está el caso pequeño y caso grande, y esta constelación viene de la canción popular Follow the Drinking Gord. Les dio a los esclavos fugitivos instrucciones para seguir al caso grande y pequeño para llegar al norte. Ya que en el caso pequeño está la estrella norte, lo que también usó Harriet para poder ayudar a los esclavos a ser libres fueron los ferrocarriles subterráneos. Los ferrocarriles eran túneles debajo de las casas que hacía la gente que estaba en contra de tener afroamericanos como esclavos. Esta gente construían los túneles para poder ayudar a los afroamericanos a escapar hacia el norte. Usando las estrellas y los ferrocarriles subterráneos fue como Harriet Tubman pudo llegar al norte y por fin ser libre después de toda su vida siendo esclava. Pero esta historia no termina aquí. Harriet después se enteró que su familia sería vendida a diferentes dueños dentro de unos días. Se enteró ya que se reunían los norteamericanos para poder poner en oferta a sus esclavos. Sin perder más tiempo, Harriet decidió regresar por su familia para ayudarlos a escapar. No solamente regresó por su familia, pero ya después hacía viajes para ir a rescatar más afroamericanos. Se cuenta que fueron más de 700 afroamericanos que fueron rescatados por Harriet Tubman. Fue alrededor de 15 viajes que hacía, de día y de noche, escondiéndose entre los ferrocarriles subterráneos, todo esto para salvar a su raza de la esclavitud. Un día, Harriet Tubman comentó, fui conductora de los ferrocarriles subterráneos durante ocho años y nunca perdí un solo pasajero. Es de donde viene su apodo, Abuela Mosés, que como sabemos, Mosés es un profeta hebreo que sacó a los israelitas a Egipto, a la tierra prometida. Gracias por ver el video.